¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato abriendo el pase de batalla del Clash Royale. Lo tengo aquí a tope, ya conseguidito, así que vamos a abrirlo todo del tirón. Y vamos a ver si nos toca alguna legendaria improvisada, como nos pasó en la anterior. Creo que el tornado no lo tengo al máximo. Vale. Vamos a tratar de conseguir puntos estelares. Entonces, conseguimos aquí otro rayito. Vamos a abrir esto. Aquí. Y esto tampoco lo tengo al máximo. Eso no. Bueno. Puntos estelares pocos. Vamos aquí. Esa sí que la tengo al máximo. Y ya está. Vale. Algo es algo. Venga, 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 venga. Y, 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 vale. Puntitos estelares. A ver si me sale alguna legendaria graciosita. Podría estar bastante bien. Vale. Y ya vamos por el nivel 5, que nos da un rayito y otro cofrecito simpático. Por un momento dudé, pero no. No he tenido la suerte. Vale. Vamos a abrirlo con más salerete. Vamos a hacerlo medianamente rapidito. No tengo, ahí, vale. Todo. Todo al máximo. Así que 350 puntos estelares. Bien. Ya empiezan a salir cartas más habitualmente directamente al máximo. Que me den directamente los puntos estelares. Que no tener que estar peleándome con los, con los rayitos. Alguna legendaria improvisada estaría, estaría guay, eh, Supercell. Yo no te voy a decir que, que no me lo des. Eh, la mosquetera no sé si la tengo al máximo. No me he fijado. Estaba moviendo la alfombrilla. Vale. Nivel 8. Nos quedan muchas. Cartas por conseguir. Y ninguna al máximo. Vale. Mil puntitos ahí. Mil 200 con lo del P.E.K.A. Vale, parece que de cada cofre más o menos ya me sale de primeras. Una ya directamente de puntos estelares. Así que vamos a ver. 62. Vale. Lo siento, chicos. Vale. Aspecto. Que no está mal, pero me da un poquito igual del aspecto. A mí las skins y todo eso me la chufla. Ya que no tengo otra cosa que conseguir, me esfuerzo por conseguir los puntos estelares. No hay más. A ver si consigo llegar al tope máximo que hayan puesto. Y luego me los gasto todos del tirón. Y ya está. A ver. No me das... Ahí sí. Con el clon no. Con el barril no. Y se acabó. Solo 130. Nivel 12 del pase de batalla. Abrimos esto. Bien. Y bien. Perfecto. Perfecto. Vamos allá. Así. Clon no. Ahí vale. Y los barbaritos... El espíritu de hielo no lo tengo al máximo. Sorprendentemente. Lo usé mucho, eh. Pero cuando no tenía las cartas todas, voy al máximo. Y luego, como no lo estoy usando, y se puede usar sin necesidad de tenerlo al máximo. Es una de esas cartas que me parece que está infravalorada. Debería... Debería usarse más. Se usa solo en mazos ahí de ciclado rápido, asquerosetes y poquito más, eh. No se usa tantísimo. Igual que las bolitas de fuego. Son dos que... Deberían usarse más. Desde mi manera de jugar. Manera de pensar. A ver... Abrimos esto. Las bolitas de fuego. El horno, el horno me encanta, tío. Estructura y que te saques esas tropas. Me alucina. Ahí, vale. Arqueritas. Bueno. Y se quedan. Esos siete puntitos no hubiesen sobrado, eh. Ya tenemos más rayitos. Me sale ya de primeras... La lanzafuegos. No hay que cambiarla. Y ya está. Perfecto. Epicardo. No me da. Me los da. Venga. Venga. ¿No me quieres dar? Ay, qué rabia. Y solo me dan los 800 del veneno, tío. Tío, ¿en este no me vas a dar la alegría de una legendaria? En la temporada anterior fue brutal porque me salieron dos improvisadas. Creo que fue el primer cofre. Ya me dio directamente una legendaria, tío. Está en YouTube. Lo subí a YouTube. Creo que fue el primero o el segundo cofre. Ya vais por el nivel 18. Ya habéis de unos cuantos. Me podías ya haber dado, ¿no? Supercell. Pórtate. A ver... Y ya está. Perfecto. Abrimos otro cofrecito más con esos cinco rayos. Esto lo tengo al máximo. Esto también. ¿Qué tal Enma? No, Enma no. Emma. Emma Nico. Muchas gracias por ese follow. 62, 60, 60 y 10. Perfecto. 218.000 de oro ya. Nivel 20. Conseguimos la reacción del bárbaro de élite. Un poco sin más. 90, 50, 40 y 12. Perfecto. Conseguiditos. 192. Vamos a reclamar estos 4.000 de oro que hace que me ponga con bastante orete. La verdad. Esto lo tengo al máximo. Lo tengo al máximo. Lo tengo al máximo. Y redondo, ¿eh? Se está aportando ahora Supercell. Tuvimos ahí un bachecito de que no me quería dar. Pero, oye. Nivel 22. Bastantes puntitos estelares. Tenemos. Ya los gastaremos. Entre el 25 y el 27 toca legendaria. Ojalá. Mierda, eso no sabía si lo tenía al máximo. A ver si tienes razón. A ver si tienes razón. Emma. ¿Cómo quieres? Emma único. A ver. 900. Más 500. Uy. Y 400. 1.800 puntitos que nos llevamos ahí. Abrimos. Y... Abrimos. Joder, macho. Bueno. Un... Un tropiezo. Hemos tenido aquí un tropiezo. O eso espero. Turuturu. Turuturu. Turututu. Turututu. Vamos. Ahí está. 120. 33. 26. 10. Vamos a ver. Esto. Y esto. Genial. Oye. Que salga así ya de solo dos rayitos. Ya podría no salir con ninguno, pero... Pero bueno. 120. Más 100. Más 43. Y más 19. Perfecto. 282. Otro rayito más. Nivel 26, eh. A ver si tienes razón, Nico. O no tienes razón. La horda no la tengo al máximo. Vale. Está bien saberlo. Está bien saberlo. Aquí no creo que toque legendaria. A ver aquí. A ver... Y 60. Oye. Perfecto. Y a ver tu última oportunidad, Nico. La última oportunidad. Nah, sale legendaria. Qué pena. Me hubiese gustado, eh. Me hubiese gustado. No sé a ti, pero hubiese estado guay. A ver... 44. Igual te has confundido y es en el 28. En este cofrecito solo. No se está aportando, eh. No se está aportando mucho supercel hoy. No se está aportando. Con las legendarias, me refiero. Y ya tengo muchas subiditas. Ya necesito poquitas. Poquitas. A ver, a ver, a ver. Vamos allá. 130. 32. 23. ¡Ay, mierda! Se me ha ido ahí el dedo. Y bueno, 7. Conseguimos todas. Al final, yo no llego al 30. Pues aquí está el 30. 1.200. Más 500. Más 100 puntitos estelares. Los 1.800 típicos. Vamos, vamos. Joder, no, tío. No me quiere dar, eh. No me lo quiere dar. Supercel, dame una legendaria improvisada. Que no tenga que hacer en unos cofres de estos. Legendarios. A ver, a ver. Seguimos sumando puntitos estelares. Ahí está. 24. A ver... Bastante ahorita está dando Supercel. Me viene bien. ¡Ay, mierda! Si esto lo tenía ya al máximo. No llego con las coronas hasta el corte legendario. ¡Ah! Bah, pero se no te queda para el paseo de batalla todavía tienes tiempo. Que aún queda para la temporada. 34. Venga, dame estos 28. Bien. No son muchos, pero algo es. Va sumando. Ya tengo casi 300.000... 300.000 de oro, eh. A ver, a ver, a ver, a ver... Si me toca... Me tocará. Pero conté los días y llego hasta el cofre 33. Pero tienes que llegar hasta mucho más, hombre. Si solo con el ciclado de cofres ya... Ya llega. Porque me hace el ruido de la legendaria y no me ha tocado una legendaria. El token no debería hacer ese ruido. El token al cogerlo no debería hacer ese ruido. Porque engaña. A ver, 33. Y bueno. No ha habido suerte. No hemos tenido suerte. Está troleando. Me troleo bien. Vago eléctrico no lo tengo al máximo. Así que no lo voy a cambiar. Me da igual la que me toque. Mientras sea una de las que no tengo. No quiero ninguna en especial. Bruja madre. Vale, que la tengo al 12. Omitimos rayos. Y hasta aquí. La apertura de cofrecitos. No tengo así nada que intercambiar ni nada. Más que legendarias. Pero eso siempre espero a que pidan mis compañeros para yo darles lo que ellos necesiten. A mí me da un poquito igual. Mientras sea de las que tengo directamente. Me da igual. Así que nada, chicos. Lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.